Hola mis caribeños, bienvenidos a un video más para los que no me conocen, yo soy Kari Roo y este es mi canal de YouTube que trata sobre mi vida en los Estados Unidos En el video de hoy te traigo esta guía básica para que tengas una idea de qué hacer en Key West si vas a ir Porque Key West es una ciudad muy polémica, que algunos la odian y otros la aman Así que para que no te lleves sorpresas y que si vas puedas pasar un excelente día o unas excelentes vacaciones, aquí te traigo este video Así que dale para la cocina y agarra tu cafecito, tu galletita y tu palomita porque esto va a estar bueno Y voy a empezar les diciendo que de Miami, que es la ciudad en donde yo vivo, a Key West hay aproximadamente unas 140 millas Por lo que si llegas a Key West va a ser más corta la distancia de ese callo a La Habana que de ese mismo callo a Miami Pero el viaje es bien ameno si lo haces parando en todos los callos que hay porque este es el último callo El lugar más al sur de los Estados Unidos y es un lugar bien turístico Pero principalmente ahí va turismo nacional, ahí van americanos que vuelan desde todas partes de Estados Unidos Claro, van de todo tipo de turistas, van de todo tipo de países, pero principalmente turismo americano Al americano le encanta pasar sus vacaciones en Key West y lo hacen a través de avión o lo hacen rentando un carro Este lugar, este callo Caribe Dios es bien chiquitito, es súper chiquito en bicicleta o en un scooter Usted lo puede recorrer perfectamente de punta a cabo de este oeste de norte a sur Y como es un lugar tan antiguo y lleno de casas de madera, las calles son estrechitas y las aceras también Entonces no se encuentra parqueo, no es un lugar que tiene una infraestructura en la que tú puedes tener parqueos públicos Y ahí pues dejar tu carro, porque si vas en carro vas a pasar cantidad de trabajo Específicamente en la parte del centro o en los alrededores de la calle Duval Es una calle que va de una punta a otra del callo Y es la calle principal que está rodeada de comercios desde una punta hasta la otra Ahí te vas a encontrar bares, te vas a encontrar restaurantes, te vas a encontrar tiendas de souvenirs Te vas a encontrar galerías, te vas a encontrar nightclubs, hasta te vas a encontrar lugares que son pues un poco más de mente abierta No sé si me explico Porque Key West, me encantaría decirles que pues es un lugar en el que la van a pasar bien y no van a gastar dinero Pero no es así Key West es un lugar que se va a consumir Así que lo siento mi caribello, pero si ustedes no tienen dinero para gastar en Key West La van a pasar un poquito aburrido Otra cosa que tienes que tener en mente cuando vas a Key West es que se habla inglés O sea, si estás un poquito flojo en el inglés vas a pasar un poquito de trabajo Porque muchas de las personas que viven allí o no hablan español o no quieren hablar español ni les interesa ¿Ok? Ok Así que si te puedes ir en avión hacia ese lugar es una muy buena opción Y si te puedes ir a un hotel y dejar tu carro ahí parqueado Y rentar una bicicleta o una scooter es una buenísima opción Porque este pequeño pueblito está lleno de lugares que se rentan ya sea shooters, bicicletas, lo que sea Te puedes salir aproximadamente en unos 30 dólares alquilar una motito de esta o en 15 dólares una bicicleta La mayoría de las bicicletas son para una persona pero también las hay para dos personas Y la bicicleta la puedes dejar en donde quiera con tu candado que nadie te la va a robar Eso sí te lo garantizo Es un pueblo en el que no se ven indigentes Es un pueblo que es extremadamente turístico Y es un pueblo en el que hay muchísimas cosas para hacer Por alguna razón hay personas que no se sienten como que este es un lugar para ellos Y yo se lo respeto porque como ya les expliqué al inicio del video Esto es un lugar polémico Así que ahora vamos a ver por qué Y vamos a ver qué puedes hacer tú en Key West y sus callos aledaños Para que no te aburras Para que conozcas un lugar nuevo de la Florida Y este video pues yo hace rato como que se los debía Y aquí se los estoy pagando Pero antes de seguir con el video te voy a pedir que me regales un like Porque yo no promociono nada Soy la única que te lo cuenta todo pero todo sin pelos en la lengua y sin filtro Y por eso a veces me busco problemas Así que te voy a agradecer que me regales un like Y que le compartas este video a un amigo A ver si podemos crecer un poquito más en el canal Y así me ayudan a que yo les traiga videos todas las semanas Dos, tres y los que ustedes quieran Y yo los pueda complacer a ustedes Con estos temas que les gusta Así que regálame un like, comparte el video Y velo hasta el final Porque te traigo imágenes gráficas Bueno mis caribellos Entonces voy a seguir diciéndoles que Key West es un lugar que está lleno de cosas para hacer Como por ejemplo los que le gustan los museos Yo particularmente no soy muy amante de los museos Pero si a usted le gustan los museos Usted puede ir a museos como la casa de Ernest Hemingway El famoso escritor que ya saben que bueno pues también tiene una casa en Cuba Que es un museo también Y tuvo una casa en Key West O sea su casa de Key West Es el autor de esta novela El Viejo y el Mar Y es una casa pues que está llena de gatos Tiene una piscina muy grande Pero es un museo También hay museos de piratas Conocer un poquito pues de la historia de Cuba En este lugar que yo creía por alguna razón Que esto era un lugar que estaba lleno de cubanos Pero esto nada más lejos de la realidad Aquí pues casi no vas a ver ningún cubano Pero si hay un museo en la calle Duval Que es un museo que trata de la cultura cubana Si estás interesado Y hay también otros museos más Pero mi preferido es el museo de las mariposas Se llama el Conservatorio de las Mariposas Este museo salió en rating como el número uno en esta ciudad de Key West Y es nada más y nada menos una casa Que tiene una tienda enorme de souvenir Y que tiene un jardín que está lleno de mariposas Que cuando usted sale a ese jardín Está techado completamente Y las mariposas te reboletean por encima Si le tienes miedo a las mariposas No te recomiendo que vayas Porque se te van a posar encima Y te van a estar pasando constantemente Yo no le tengo miedo a las mariposas Amo las mariposas Pero en algunas ocasiones Sentí como que No sé, me daba como una cosita Porque las mariposas son enormes Las hay chiquititas, las hay grandes Hay pajaritos, hay un arroyito Hay unos flamingos Y pues nada, el lugar está precioso Me encanta Es mi favorito Y una de mis cosas favoritas que tiene este lugar Es la tienda de souvenirs Que vende unas cosas espectaculares Vende aretes, vende anillos, vende collares Este es un recuerdito que yo tengo pues de ese lugar Me compré dos aretes como estos Que ya lo han visto en videos anteriores Y ahora este último viaje que fui también Mi novio me regaló unos areticos Pues muy bonitos De tortuguita Por lo que es imposible Que tú visites este lugar Y no te lleves un recuerdito De ese lugar Además venden unos cuadros así Con unas mariposas adentro Vivas Que están preciosos Quizás algún día Me compre un cuadro de esos Porque la verdad que Están bien lindos Bueno Esa fue mi promoción Del museo de las mariposas Que no me están pagando por esto Pero vale la pena visitarlo También está el punto de las 90 millas Que es el que marca las 90 millas Entre Cuba Y ese lugar específicamente Que todo el mundo va a ese lugar A hacerse fotos Por lo que a la hora que tú vayas Ese lugar va a estar lleno Yo nunca ni he hecho la cola Ni la pienso hacer Yo lo que hago es que me quedo Un poquito más afuera Y siempre me hago Unas fotos desde ese punto Y si hay gente atrás Pues no me importa Esto es un lugar Bien característico Y bien Y lleno de sentimiento Para lo que somos nosotros Los cubanos Porque muchísima gente Muchísimas personas Atravesaron ese estrecho De la Florida Desafortunadamente Algunos no sobrevivieron Y otros pues Están aquí para contarlo Y ese es un lugar Al que todo el mundo Quiere visitar Porque es el lugar El punto más cerca Entre Estados Unidos y Cuba Y es el lugar Más al sur de la Florida Y hablando de actividades Para hacer Hay muchísimas actividades Actividades marítimas Así que si te encanta El buceo Es el lugar perfecto Para ir Durante el trayecto Tienes el puente De las 7 millas Que es una maravilla Arquitectónica Porque es algo Que está diseñado Es una carretera Que está diseñada Para conectar Todos los callos De la Florida Y es precioso Manejar hasta allá Así que si vas a manejar Te recomiendo Que lo hagas Parando en cada uno De esos callos Porque en cada uno Hay cosas importantes Para hacer Hay cosas interesantes Para hacer Como darle comida A los peces Como probar La comida del mar Si te gusta La langosta Los mariscos Pues los pescados fritos Si te gusta eso Pues es un lugar Para ti Si te gusta solamente La carne Pues no creo Que sea para ti Este lugar Por eso es que Es un lugar Bien peculiar Y por eso es que A algunas personas No les gusta No les llama la atención Ir a los callos Esto es para los amantes Del mar Para los amantes Del paisaje Y para los amantes De la gozadera Porque Ya te enterarás Más adelante En este video Otra de las cosas Que puedes hacer Es visitar Durante tu trayecto Aquí pues Hacer una pequeña parada Y visitar El hospital De las tortugas Porque aquí hay un hospital Que es para salvar A las tortugas Si tú amas Las tortugas Yo nunca había ido A este lugar Pero si tú amas Las tortugas Pues yo te recomiendo Que vayas Porque es súper educativo Y si tienes niño Pues ve Porque vas a ver Cantidad de tortugas Esto es una sociedad Que se dedica A salvar las tortugas Te puedes anotar Como voluntario también Para salvar las tortugas Si estás cerca Y ellos tienen varios equipos Equipos que se dedican A rescatar tortugas Que están enfermas Las llevan al hospital Las curan Y luego las sueltan al mar Hay tortugas Que no califican Para que las suelten En el mar Por su enfermedad Esas se quedan A vivir ahí Y entonces pues Este lugar Es bien interesante Me encantó Me gustó mucho Pero la cosa Que tienen los callos Es que si ustedes No hablan inglés No van a entender Mucho de lo que está pasando Muchas cosas Pues no las van a entender Y si quieren pues Disfrutar de la experiencia De los tours Hay muchísimos tours En Key West Yo creo que una de las cosas Que tienes que hacer Si vas ahí Es montarte en un trencito Para que te paseen Por todo el callo También puedes escoger Pues conocerlo así Y hay un tour Que es muy popular Que es un tour De fantasmas Hay también muchas excursiones En barcos Una de las cosas Que tienes que hacer Si vas Es ver un atardecer En Marjorie Square Es un atardecer Precioso Que ahí se Se aglomera Todo el mundo Se concentran Las personas Los turistas A la hora de La caída del sol Ahí te puedes tomar Tu coctelito Ahí puedes comer Camarones en el mar Frente al mar Pero hay un detalle De este lugar Es que han hecho Como que una isla Un callito Que hay hoteles ahí Entonces hay una época Del año Que el sol Se esconde por ahí Y tapó completo La vista De Marjorie Square Eso es una cosa Que mucha gente No lo sabe Entonces ellos ¿Qué hacen? Los inteligentes Te venden una excursión En un barco Para que tú veas El atardecer En ese barco Y te sirven champán Esto vale Pues unos 60 dólares O más Por persona Esta Increíble experiencia Y a esto Le voy a sumar Que los hoteles En Key West No son baratos Tienes que contar En temporada baja Que la temporada baja Es la temporada De verano O sea En el mes de junio Este que estamos Es temporada baja Entonces la temporada baja Tienes que contar Con unos 200 dólares 200, 300 400 En dependencia Del hotel Los hoteles que están cerca De la calle Duval Son hoteles más caros Y los hoteles que están lejos Pues son un poquito Más accesible Pero el inconveniente Que tienes Es que tienes que rentar Entonces algo Para moverte Porque no te recomiendo Que te vayas En tu carro Para la calle Duval Porque no vas a encontrar Parqueo Una de las cosas Mejores Que se puede Hacer En Key West Es Living la vida Loca Es salir A la gozadera Es salir A un club Nocturno Hay de todo tipo De bares Y de todo tipo De clubs Esta ciudad Es De mente Muy abierta Por lo que Si eres De la comunidad LGBT La vas a pasar Súper bien Y si no eres Tampoco de esa comunidad Como yo Pero te gustan Pues los shows Puedes disfrutar Shows de drags Puedes irte Pues a un club El que entendió Entendió A mí Me gusta Yo lo disfruto Y pues nada Es un callo En el que Puedes Pues disfrutar De la vida nocturna En este lugar Hacen un festival Que se llama Fantasy Fest Que es un festival Que se hace En el mes de octubre Búsquenlo aquí en YouTube Pongan en el buscador Fantasy Fest Key West Y se van a llevar Una idea Pues mejor De lo que pueden Esperar De este callo Obviamente No siempre Es el Fantasy Fest Pero En temporada alta Que es En la temporada De octubre Noviembre Diciembre Los hoteles Te pueden costar Un hotel En estos momentos De inflación Que estamos viviendo Hasta 500 dólares La noche Por lo que Como ya les dije Es una ciudad En la que No pueden esperar Ir y no consumir Tienen que ir Con dinero Para gastar Caribeños Así por lo claro Si no tienen dinero No la van a gastar bien Van a sentir Que el viaje Allá Pues no valió la pena Y pues Hay muchas personas Que también van De vacaciones Y se pasan 3, 4 días 5 Y en esos 5 días Créanme Que hay muchísimas cosas Para hacer Pero claro está Hay que tener dinero Para pagar Todos esos días Y discúlpenme Y discúlpenme Que yo les diga Y que les hable Así por lo claro Ustedes saben Que mi canal Es muy claro Más claro Que el agua Pero esto No es un lugar No sé Como Punta Cana En la que Ustedes tienen Todo incluido No Si ustedes van 5 días Aquí West 5 días Una pareja Yo Para pasarla bien No fuera Con menos de Con menos de Mil dólares ¿Por qué? Porque en esos 5 días Ustedes tienen que hacer cosas Tienen que hacer actividades En esos 5 días Ustedes tienen Pues que Ir a excursiones Y cada cosa Esa cuesta Cada simple museo Cuesta Si ustedes quieren ir Al museo de las mariposas Les cuesta una pareja 30 dólares La entrada Por lo menos Contando los taxes 30 dólares Para estar Ir Ver las mariposas Y luego salir A la tienda de souvenir Y no comprarse nada Un simple aretico Te puede costar unos 20 dólares O sea que ya ahí Gastaron 50 dólares Solamente en ir Un momentico Y ver Y si van Y se toman una cerveza O se toman un coctel O una simple comida Eso pues le puede costar 100 dólares Así por lo fácil Ya en ese día Solamente En una comida Y en un museo Se le fueron ¿Cuánto? Haga la matemática Eso sin contarle La noche en el hotel Entonces si se van A una excursión Que vale 30 dólares O sea El museo De las tortugas Que yo fui Cuesta 30 dólares Por persona Ya ahí solamente Fueron 60 dólares Entonces para que tengan Una idea De más o menos Por dónde Le entra el agua Al coco En dónde comer En Key West Y qué comer Pues qué comer Marisco Ostras Hay un lugar Que se llama Eat It Raw Aquí le voy a dejar El lugar Es un lugar En donde los locales Van Hay lugares turísticos En la calle Duval Que son como que Muy turísticos Y hay lugares En donde los locales Van Solamente van La gente Que saben Un poquito Y que son lugares Que de verdad Son buenos Para comer Te recomiendo Que hagas la tarea Si vas a ir Porque no todos Los lugares son buenos Hay una guía De turismo Que te dan En la calle Que es una guía Para que sepas En los lugares En donde comer Pero esta guía Es como que Un poco promocional Los lugares buenos De verdad Ahí no vienen Entonces bueno Te recomiendo Que si vas Hagas tu investigación Yo quería traerles Hace rato este video Porque sé que Hay mucha polémica Con este lugar En cuanto a que Hay muchas personas Que si quieren ir Aunque sea una vez En la vida Hay otras personas Que pues les gusta Otros que no les gusta Si eres amante Al pay de limón Este lugar El postre Característico De este lugar Es el pay de limón Y bueno Si sé que me han oído Hablar mucho En este video De Key West Key West Entre la comunidad latina Y entre los cubanos Se les dice Cayo Hueso Aunque la traducción De Key West No es Cayo Hueso O sea Key es Cayo Y Hueso Es Hueso De Hueso Del punto cardinal Y Hueso No tiene nada que ver Con esta palabra Pero Está A este lugar Le dicen La República de la Concha También Porque en este lugar Habían muchos Huesos Y había muchas Conchas Entonces por eso Es que tiene el nombre En español De Cayo Hueso Pero en realidad Bueno si me van a oír Y le voy a decir Key West Le voy a seguir diciendo Key West Porque bueno Pues así googleenlo Y así busquenlo Porque hay muchísima Más información Con este nombre A la hora De que ustedes Vayan Yo siempre Se los digo En todos los videos Y se los voy A seguir diciendo Estados Unidos No es un lugar No es un país Cualquier lugar En donde ustedes Vayan a ir Ni a cualquier lugar Que vayan a ir De vacaciones Que se va A improvisar Ustedes no pueden ir A ningún lugar En este país A improvisar Ay vamos a ver A ver Whats up Surprise No A cualquier lugar Que ustedes Vayan aquí Ustedes tienen que Hacer su investigación Ustedes tienen que Anotar Voy a comer aquí 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 Ay mira Vi eso en un video Quiero ir ahí Ay no No quiero ir No me llama la atención Así Mis caribellos Así se visitan En los lugares aquí Para que Para que ahorren Tiempo Para que ahorren Dinero Y para que no se lleven Pues una decepción A la hora de ir A los lugares Y me parece que Esto es lo que pasa Un poco con Key West Key West No es un lugar Para ir con niños Usted si tiene Niño Pues puede ir Con su niño Pero Yo digo que Es diversión de adulta Respecto al que va En familia Quizás usted fue Con sus hijos Y la pasó súper bien Pero no considero Que Como se dice aquí Overall Por encima de todo No sé No considero Que sea un lugar De ir Con niños Porque no creo Que es un lugar En que va a ser El paraíso De los niños De hecho Si van a ir A una playa O si esperan Ir a una buena playa Aquí bueno Es el lugar En donde van a encontrar Una buena playa Porque no hay Buenas playas Y si quieres ir A una playa Ahí La playa que yo Te recomiendo Es esta Que está saliendo Por aquí En la que tienes Que pagar Para entrar En tu carro Pero es la mejor Así que pues Esta playa Es la que yo Les recomiendo Que visiten Si van a ir ahí Pero no es un lugar Al que viviendo En Miami O estando en la Florida Y teniendo tantas Playas preciosas No es un lugar Al que yo fuera A ir a una playa Coméntenme En este video Sus experiencias Si han ido Si les gustaría ir Después de que vieron Este video O si me faltó algo Por contarles Nos vemos En el próximo Y como siempre Les digo Al final de cada video No dejen de soñar despierto Bye bye Bye